el próximo rol de maduro en medio de un deterioro renovado de las condiciones debidas de la población como está ocurriendo actualmente esto podría conducir a una situación política y social muy inestable algo positivo para la oposición de la situación que se encuentra maduro es que si comete este nuevo error tendrá las consecuencias ya mencionadas y si decide no hacerlo la oposición continuará construyendo a través de ellas una poderosa fuerza con la cual podría lograr cambios sustanciales a su favor en el escenario político contrario a lo que algunos creen según lo cual el régimen nunca se equivoca teniéndolo todo perfectamente pensado planificado la verdad es que si comete errores incluso grandes los autócratas en su aislamiento y paranoia eran a veces más cuando se sienten más poderosos en ocasiones estos traspiés se encadenan llevando uno al otro Vladimir Putin está arruinando a Rusia en una guerra que suponía fácil y rápida Hitler en su momento sobreestimó su fuerza y terminó con el lado y suicidándose por supuesto no basta con los errores de un gobierno para producir su caída se necesitan otras cosas pero esos errores pueden contribuir a ello en una coyuntura específica desde que la oposición venezolana lanzó las primarias maduro ha cometido tres errores nada insignificantes el primer error fue hacer implosionar al consejo nacional electoral CNE en el momento que lo hizo sanjó una disputa dentro de la oposición que podría haberla dividido asumiendo que le era necesario hacerlo para controlar el resultado de unas próximas elecciones en las cuales él mismo competiría lo hizo demasiado pronto podría haber esperado a que la disputa en el seno de la oposición causara todo el daño que pudiera causar incluso dividirla y luego si aún era necesario para sus fines desmantelar el organismo electoral pero se precipitó y más bien unificó la oposición el segundo error que cometió fue nombrar a su mismísima esposa en el comité encargado de decidir sobre la elección de los nuevos árbitros del ente electoral con eso puso en evidencia el miedo y la enorme desconfianza que tiene hacia todos los que lo rodean al punto que necesita su propia pareja supervisando el proceso al tiempo que revela lo manipuladas que son las elecciones en el país este hecho la elección de su esposa en este comité es uno de los que las agencias internacionales de noticias destacan más al referirse a la actual situación venezolana el washington post por ejemplo lo menciona en un editorial de esta semana el tercer error fue la inhabilitación de maría corina machado con esa acción la catapultó y contribuyó a resolver un problema que precisamente la primaria buscaba resolver el de elegir un nuevo liderazgo que reemplazara al de juan guaidó maría corina soy el rostro más visible y promisor de las fuerzas democráticas venezolanas con la ayuda de estos tres errores la oposición se muestra en esta coyuntura más unida de lo que ha estado mucho tiempo con un fuerte liderazgo y más argumentos para denunciar ante el país y la comunidad internacional las prácticas antiedemocráticas del régimen cuál puede ser el próximo rol de maduro uno probable y ampliamente comentado sería el intento de inhabilitar las primarias mismas no habiendo logrado sus objetivos con la inhabilitación de algunos de sus candidatos ese sería el siguiente paso hacer esto no es fácil no llegamos desde un punto de vista jurídico porque sabemos que bien a la hora de emitir un dictamen legal puede incluso producir uno negando la ley de la gravedad el problema sería la implementación práctica de una prohibición de esa naturaleza que significaría inhabilitar las primarias lo más lejos que el régimen podría llegar sería impedir que se organizasen centros de votaciones donde la gente acuda y exprese sus preferencias electorales pero no podrían prohibir que los candidatos sigan recorriendo el país movilizando organizando y denunciando el régimen ahora con más argumentos y razones para hacerlo la naturaleza tan radical de esa decisión podría tener tres consecuencias muy serias para el régimen en primer lugar un incremento sustancial en la atención política interna al bloquear todas las salidas democráticas en medio de un deterioro renovado de las condiciones debidas de la población como está ocurriendo actualmente esto podría conducir a una situación política y social muy inestable en segundo lugar quedaría descartada la oportunidad que el régimen esperaba tener con las elecciones de 2024 para legitimarse nacional e internacionalmente esas elecciones mucho antes de que ellas ocurran serían calificadas como espurias en tercer lugar habría la posibilidad de un aumento en las sanciones a los funcionarios del régimen quienes han estado tratando durante mucho tiempo lograr que se las retiren algo positivo para la oposición de la situación en que se encuentra maduro es que si comete este nuevo error de prohibir las primarias tendrá las consecuencias mencionadas anteriormente y si decide no hacerlo la oposición continuará construyendo a través de ellas una poderosa fuerza con la cual podría lograr cambios sustanciales a su favor en el escenario político